Damos paso a nuestro compañero Joel Sandino desde Palacio de Justicia porque hay seis paquetes de dudosa procedencia que van a ser abiertos. Joel, ¿cómo estás? Buenos días. Eso me llevó a esto. ¿Qué cantidad había adquirido en esta ocasión? Un kilogramo y algo, creo que... ¿Tendía gente de Pedro Juan? Sí, ese era el contacto que adquirí y ese usé porque quería consumir y... ¿Halitualmente vos adquirís de esta forma, a través de esta vía? No, esta vía me parecía un poco rara luego, pero me gustaba y bueno... Única y exclusivamente al consumo te dedicas, no comercializas. No comercializo, solo vendí al consumo y es lo que me llevaron esos cinco años. ¿Cinco años? Sí. ¿Querés salir de esto? La verdad que sí, cuesta, es difícil. ¿Y siempre compras en grandes cantidades? Siempre solía hacer eso, o sea, nunca hice eso y después, ya que esa era la única opción para tener una buena cantidad de una hierba linda... ¿La comprabas acá nada más? La compraba acá nada más, pero... ¿Cómo trabajás, estudiás? Trabajo. ¿A qué te dedicaste? Y soy gestor para mi papá, justamente acá, en el Palacio de Justicia, y estoy estudiando un curso para cajero, para banco. ¿Y esta vez te ofrecieron comprar de esta forma? Sí, y yo acepté, y... ¿Había mucha ventaja? Nada más por la calidad, era, y... Ya no quiero hablar de esto. ¿Es la primera vez que tenés problemas a nivel judicial por este tema o por esta adicción? Es la primera vez. ¿Antoni, vos qué puedo decir al respecto? ¿En qué caso, Ángel? Nada, yo presté mi nombre para que venga una encomienda, y... Y eso. ¿No tenías ni idea de la encomienda? Sí, sabía. ¿Es la primera vez que pasó esto, que prestaste un nombre? Sí. ¿Y vos consumí, Ángel? Sí. ¿Y sabías que era para...? Sí, sabía. ¿Era el comprador en este caso? No. ¿Cuál era tu implicancia en esto? O sea, ¿qué hacías en todo esto? Recibía a mi nombre la encomienda que mandaban. ¿Y cuántos te pagaban para eso? En Venezuela no. ¿O te daban parte del entierro? Sí. ¿Cuántas veces ya recibiste este tipo de encomienda a tu nombre? Un par. ¿Sabías que corrías el riesgo de que tarde o temprano ibas a caer en la justicia? ¿En qué cantidad recibías habitualmente? No sé. Como te digo, agarraba y entregaba. ¿Y te daban parte del entierro? Te daban parte del entierro. ¿Cuánto tiempo estarías haciendo esto? ¿Cuánto tiempo? Un mes. ¿Cuánto tiempo estarías haciendo esto? ¿Y hace veces te vas a estar consumiendo o ya lleva varios? Un tiempo. ¿Estás trabajando? Sí. ¿Y quién le dejaste tu nombre? ¿Un conocido, un amigo? Ya se va a saber. ¿Ya se va a saber? Sí. Ahí, de esta manera, entonces, brindaron declaraciones los dos detenidos por este caso. Estamos hablando de un operativo de la CENAT que derivó en la detención de estas dos personas. Más fácil a Anthony Fidesz Lanzoni, de 30 años, el hombre con quien estábamos hablando último. Y Osvaldo José Bergonzi, de 21 años, estaba refiriendo que trabajaba como gestor aquí, precisamente, en el Palacio de Justicia. Vamos a ir saliendo. Bueno, Raúl, de alguna manera, este operativo que derivó en la detención de estas dos personas y la investigación de seis paquetes de presunta marihuana. Es así, una investigación que surge a partir de la existencia de paquetes extraños dentro de una empresa de encomiendas. Y es ahí donde los agentes deciden tomar guardia de quienes debían retirar las encomiendas. Y es así como fueron capturadas estas personas. Y ahora se procederá a la apertura para determinar la cantidad y el peso de las evidencias. Seis paquetes provenientes de Pedro Juan Caballero Raúl. Es así, se paquetes que serán abiertas en este momento. Y de alguna manera, ¿esto tendría algún valor dentro de nuestro mercado? ¿Cuándo ascendería? Todavía no estamos seguros, pero según los indicios se trata de marihuana en espigas. Lo que en el mercado interno de drogas alcanzaría como 500.000 guaraníes el kilo de esta droga. Está muy bien posicionada, dado el costo que tiene esta droga en el mercado interior. ¿Cómo es el modo operandi, Raúl, en este tipo de negocios? Esta nueva modalidad, la de utilizar encomiendas, la de recurrir a un remitente para varios destinatarios. Y es así por esos canales donde fluye actualmente este tipo de drogas. ¿Pero ustedes creen que es para tráfico y no para consumo propio? Dada la cantidad, es totalmente ilógico pensar que es solamente para consumo. Entonces, estamos hablando de una red que redistribuye la marihuana a los centros del consumo. Y hablamos de espigas de marihuana que en el mercado local se ha posicionado de manera muy notable, ya que el costo de esta droga asciende a 500.000 guaraníes el kilo. ¿De cuánto hablamos? ¿Cuántos kilos? Un kilo equivale a 500.000 guaraníes. ¿Pero el total de la carga? Aproximadamente 6 kilos, o podría ser más. La apertura todavía no ha dado resultados. Generalmente, ¿cuánto pesa cada dosis de marihuana para consumo? Estas son espigas, no son vendidas y fraccionadas en dosis. Son espigas que son vendidas de esa forma, en ramas y entonces... Decía uno de ellos que era para su consumo particular. ¿Ya hay una investigación, digamos? Existe una investigación previa que habla sobre la redistribución de esta marihuana a los centros de consumo. Es ilógico hablar. Exacto. ¿El remitente, algo se habla de... Hay un dato importante sobre el remitente, pero nos queremos reguardar porque la información todavía está a cargo de la investigación y es mejor guardar ciertos datos. ¿Es exclusivamente desde Pedro Juan Caballero o de... Es enviada desde Pedro Juan. Es aquí donde se hace la redistribución. En el caso de Antony dijo que él prestó su nombre para otra persona. ¿Él pudo dar esos datos? Es probable. Es probable que él haya prestado sus datos, no obstante, esto todavía seguirá en proceso investigativo. Ahí está entonces Raúl Riveros de la Secretaría Nacional de Antidrogas, entonces brindando la explicación de este caso precisamente sobre la detención y la incautación, detención de dos personas. Vamos a ver si tienen... ¿Estas personas tienen antecedentes, Raúl? No, ninguno de estos detenidos tiene antecedentes, alguno todavía. Ahí está entonces, ninguna de estas personas tiene antecedentes, seis paquetes, seis cajas de cartón, las cuales contenían marihuana, aproximadamente 6 a 7 kilos, 500 mil guaraníes el kilogramo, 3 millones, 3 millones y medio. Aproximadamente es el valor de lo incautado y en instantes aquí precisamente la oficina de atención permanente del Palacio de Justicia se va a estar realizando la apertura de estas cajas. Fue confirmado que el cargamento se trata de marihuana amalea. Impresionante realmente, Raúl. Ahora lo que yo no copié bien era, ¿ellos eran gestores, estaban por ahí y de repente los perros captaron esto, los canes? ¿O era una investigación que se venía haciendo? Es una muy buena pregunta. Es una investigación, una investigación que se venía haciendo precisamente en la zona de la terminal. Sí. De repente los canes hicieron lo suyo y también la información precisamente los llevó hasta ese punto. Vamos a consultarle también eso a Raúl. De algún modo se va presente en el sitio y verifique estas cajas. Estas cajas posteriormente fueron custodiadas y aguardaron el momento en que personas se presenten para retirar las comiendas. Una vez que estas dos personas se hicieron presentes en el lugar, se los trajo aquí para determinar si el cargamento... Joel, vamos a ir ampliando esta información. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de...